Ellos son Hechos a Mano Bajo tu prisma mi color se desató ¿Cuánto enteras la situación? Si no se te ha soltado el golpe del reloj No comprenderás mi frustración Hace tu ráscara buscas de mi raíz Me das después de sonriendo Entre tus planes no sé si estás feliz No comprenderás que estoy a tiempo De encarcelar toda razón Que lleve a probar tu veneno De ser mejor de lo que soy Y cargarte en otro deshielo Comprenderás 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 ¿Quieres en la antigua cruz? No, solo la computadora Es solo No, solo la computadora por el punto Me ofreciste lo que no pudiste dar Puedo ver bajo tus ideas Viste tu máscara, buscaste mi verdad Comprenderás que soy capaz De encarcelar toda razón Que llegue a probar tu veneno Crecer mejor de lo que soy Y cargarte en otro desierto Comprenderás 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 Antes yo pensaba que tú no eras para mí Antes yo creía que el dolor No era tan gris Quise una respuesta cuando de pronto te vi De ti nada queda que me pueda hacer feliz Sin retar de olvidar Mi memoria Mi memoria aun conspira La tensión Y colgar Mi dolor Sin quemarte en una foto No vuelve a olvidar No vuelve a olvidar Nada de lo que digas Podrá hacerme perdonar Si quieres ser mi amiga Si quieres ser mi amiga Ya no hay oportunidad Si al tratar Si al tratar De olvidar Mi memoria aun conspira A traición Intentar 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 Mi dolor Sin quemarte en una foto Fue el final Ay, 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 ay No vuelve a olvidar No vuelve a olvidar Mi memoria aun conspira A traición Y colgar Y colgar Mi dolor Sin quemarte en una foto Fue el final Una mirada Sin ver Por Ah, ay, ay Muchísimas gracias Dijiste a tu madre Que no te esperara despierta Dijiste a tu padre No cierres la puerta de atrás Pasaste en silencio Colgándote de flores muertas Entraste y estabas temblando Por nada Hey Quisiste tapar tus vergüenzas con trozos de tierra Ajá, ajá Me escondo sonrisas perversas conmigo a este pan Quisiste que el tiempo pasara y pagara tus cuentas Contraste y estabas conmigo a ti Contraste y estabas temblando por nada Y ya Ejá, ajá, a ti Y ya, ajá Y ya, ajá Y ya, ajá Un ab répons sobre el lecho ¡Francisco Rojas! Oh, si tuviste que entender Que todo lo olvidado duerme en el ayer Oh, lo dijiste sin querer Me arrepentiste de actuar en ese papel Si todo no estaba tan claro ¿Por qué fingiste sonreír? Si todos no éramos felices ¿Por qué no lo viste de mí? Oh… Muchísimas gracias. Gracias.